bueno ahora andamos moviendo un escritorio que se lo vamos a dar a louis al cachín para que lo siguen en redes sociales a los que payasos y aquí están los tiberos y el jose que nos van a tirar para mover el escritorio y este escrito escritorio pesa un chingo la neta parece como de los 60 así que amárrense porque amárrense y tenemos aquí no a mi mamá que nos va a grabar gracias olivia mira este huey está comiendo el postre a ver un poquito el cajón pero seguramente me voy a ir detrás de ustedes hasta que lleguen con el escritorio yo no tengo su tiempo soy una persona ocupada jose 1 2 3 bueno ahí los voy grabando ah canijo parece que llevan un muertito ahí que pensaban ahí van ahí van ahí van ahí voy Ahí va la camarógrafa Para tomar al José, hombre Que es la estrella, ¿no? Acá, vengase para frente Ay, 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 ay Vamos No te muevas, José No nos defraudas Ya no puedo Aquí, aquí, aquí Zumbado Luego tanto que comen, ¿de qué sirve? Y esas pesas que vas a hacer al gimnasio, Pepe, ¿qué? Son de plástico ¿O qué? ¿Las pesas? Es los ceros o a todo Pues también te están en los escalones, güey Los cajones Ya están, Paco, pues pásate para acá ahora tú, güey Aquí, yo te lo metí ¿Dónde lo van a poner? Ahí nomás de vuelta la ría, acá no la hace Un, dos, tres Vámonos Vámonos, ahora sí Aquí, mero Aquí, mero Aquí, mero No, no Ya tiene que meter Y ya se lastimó las manos a la señorita, güey ¿Qué le pasaron a los dedos? No sé A ver, Cachín Ahora sí Para la pera, te deja que de su teléfono, Cachín Ah, sí Teléfono para las payasadas Para las payasadas 350-1830 Para que le marquen para los shows de los que payasos ¿Al cuál número? 656-350-1830 350-1830, él le marca para los que quieras un show de payasos Sí, pero no, eso no acaba aquí Tienen que meterlo acá No, no, son cuapos ¿Cómo lo va a él? No lo puede meter solo No, 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 métalo No, el arrastra ahorita Mételo, no Si lo arrastra, lo maltratas Sí, deja que amarre Sí, pues que lo amarre Bueno, vamos a meter el escritorio hasta adentro Sí, el cabo José Acá tenemos a las dos estrellas del show Donde te estorben menos Espérate, espérate Espérense, espérense Se trata de arrastrarlo No pugen, no pugen Donde no estorbe, dije donde no estorbe, muchachitos Dije donde no estorbe, no donde estorbe Ya terminamos, ya nos vamos Está pesado, güey, si o no Vámonos ya, don Tiberos, José Chido, pues Arre Chido, chido, chido Chido, 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 chido